Buenos días, profesora Claudia, a mi me tocó hablar de la última evolución que se llama Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens es la familia de los unidos y es su última evolución y también se le conoce como hombre sabio sabio o hombre que piensa. Se le contaron por primera vez en una caverna de Francia que se llama Acromagnet, pues a eso también se le conoce como hombre cromagnon. Habitó en África, Europa, Asia y Oceanía. Con los Homo sapiens sapiens es el periodo mesolítico que también se le conoce como edad de piedra o prehistoria y tiene una transición entre el neolítico y el paleolítico que duró aproximadamente 10.000 a 5.000 años y vieron sus últimas familias de recolectores y cazadores. Bueno, ahora les voy a explicar las características de los Homo sapiens sapiens. Bueno, su cráneo medía 1.600 centímetros cuadrados. Su estatura medía 1.5 a 1.80 metros. Y su fecha de aparición fue de 200.000 a 150.000 años. Su cuerpo parecía de un ser humano actual. Su comportamiento era primitivo, dibujaba en las paredes de las ruedas, hacían pequeñas esculturas, eran más inteligentes que sus antecesores, ya hacían de lenguaje oral y ya tenían relaciones sociales, construían refugios de madera, peleaban con animales grandes como los osos y el mamut. eran sedentarios, fabricaban instrumentos de piedra, hueso y marfil. Eran creativos, hacían collares de concha y de dientes y pulseras y talismanes. Bueno, para finalizar, lo más importante de los Homo sapiens sapiens que se inició el periodo mesolítico. Muchas gracias.